Sin duda alguna, un elemento que va a jugar de manera importante en las elecciones que se están celebrando y que ya están llegando a la recta final, justo a la elección del 8 de noviembre. Nos enlazamos con José López Zamorano, el ex corresponsal de Notimex en Washington. José, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en México al Día. ¿Qué tal, Omar, Pati? Buenos días. Un suceso que está impactando de manera directa en las elecciones, este desvanecimiento de Hillary Clinton ayer en un acto en Nueva York. Y bueno, que sin duda alguna, los medios lo están retomando y que suspendió ya su campaña Hillary Clinton, al menos el día de hoy y el día de mañana. Y cuéntanos, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Sí, así es, Omar. Efectivamente, ni Hillary Clinton ni Donald Trump, hay que decirlo con mucha precisión, han sido campeones de la transparencia en materia de sus temas médicos. Como recordarás, hace apenas unas semanas, el tema de la salud emergió en el caso del candidato presidencial republicano Donald Trump. Y para poder acallar esas críticas de que no había sido transparente, dio a conocer un sumario de apenas un par de cuartillas, hecho por un médico de Manhattan llamado Harold Bornstein, donde este médico decía que Donald Trump iba a ser el individuo más sano jamás electo a la presidencia. Por supuesto, este comentario fue la de reír de la comunidad médica de los Estados Unidos. No hay manera de probar científicamente el dato de que Trump es la persona más sana que ha llegado a la presidencia. Y esto que lo que hizo la campaña del millonario fue simplemente dar un sumario de lo que era supuestamente una salud extraordinaria. En el caso de la señora Clinton, ha habido más información porque, como sabemos, en 1998 y después, en 2012, sufrió una contusión que le provocaron coágulos, el primero en la pierna, de tantos vuelos, como recordarás, hizo viajes de cientos de miles de millas como secretaria de Estado, y después una caída en el 2012 que le provocó un coágulo en el cerebro, que por fortuna para ella no le produjo un embolia ni ningún daño permanente. Sin embargo, tampoco ha sido muy clara ella en cuanto a dar reportes muy extendidos y detallados de su salud. Por contrastarlo, durante la campaña presidencial de 2008, el senador John McCain, que como sabemos fue héroe de guerra y ha tenido batallas contra el cáncer, dio a conocer más de 70 páginas muy detalladas sobre su estado de salud. No hemos visto eso en esta campaña presidencial, y por supuesto que este incidente va a abrir nuevamente el debate sobre hasta qué punto esta información detallada es un tema de interés público y, por lo tanto, debe ser conocido por los electores antes de los comicios. Lo que ha provocado este incidente, por lo pronto, es que el señor Donald Trump ha dicho que él está dispuesto a dar a conocer más récords de su historial médico, siempre y cuando lo haga la señora Clinton. No hemos escuchado todavía de su campaña. Como bien dijiste, decidió suspender un viaje de restauración de puntos al estado de California. Todavía no sabemos si la campaña que continúa el miércoles por Nevada continuará con el mismo ritmo. Lo que sí está muy claro, Omar Patti, es que las campañas presidenciales en Estados Unidos son bastante intensas. Tanto Trump como Hillary Clinton, el primero de 70 años y la segunda de 68, han estado en campaña durante los últimos 18 meses propiamente. Son horas, jornadas extendidas, vuelos diarios, mensajes, discursos, apariciones en recaudación de fondos. Realmente se necesita una energía muy especial para ganar la presidencia en este país y definitivamente este tema de la salud pública va a ocupar un lugar central en la campaña en lo que resta en los dos meses restantes hasta el 8 de noviembre. Así es, Pepe, te quiero preguntar esto de manera más directa. Tú con la experiencia periodística que tienes, con tus años de cobertura, esto que le pasó ayer a Clinton, ¿tendrá una repercusión importante o puede tener una repercusión importante en este momento en las encuestas? Yo personalmente creo que no va a tener un impacto significativo, en especial porque se sabe que ambos candidatos, bueno, pues no son jóvenes. Ella sería la segunda mujer en llegar a la presidencia de más edad después de Ronald Reagan y de hecho si Donald Trump gana la presidencia sería la persona de mayor edad, el más viejo en llegar a la Casa Blanca en la historia de los Estados Unidos. Así que obviamente probablemente la expectativa de salud no es la misma que cuando Barack Obama llegó a la presidencia en sus cuarentas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso nos dio un impacto significativo, pero sí va a obligar a las dos campañas a ser mucho más precisas y más transparentes en cuanto al manejo del historial médico de ambos. Lo que hemos visto hasta ahora es que no ha cumplido los estándares que han fijado otros candidatos presidenciales. En el Internet hay muchas especulaciones sobre la salud de Clinton, incluso sus detractores y críticos han colocado videos en donde aparece un poco frágil, un poco débil. En la propia divulgación ayer de este video por uno de los asistentes a la ceremonia del 11 de septiembre donde básicamente ella se ve que se desploma y no es porque estuviera apoyada ahí por los agentes del servicio secreto que estaban a su lado. Evidentemente va a poner una nueva luz sobre el tema de su salud. No es la primera vez tampoco que esto ocurra en candidatos presidenciales. A lo largo de la historia hemos sabido de presidentes que han tenido fuertes problemas. Don F. Kennedy es uno de ellos, que tenía jaquecas básicamente a diario, otros presidentes que no han podido caminar bien. Entonces, esto no necesariamente ha tenido una repercusión en términos de sus campañas o de poder o no ganar, pero sin embargo creo que sí va a ser que se exige un nuevo estándar de transparencia en cuestiones médicas para los candidatos presidenciales. Y estaremos muy al pendiente, José López Zamorano. Muchas gracias por ese reporte completo de lo que se está viviendo allá en los Estados Unidos con respecto al incidente de ayer de la señora Clinton. Un abrazo desde la Ciudad de México, Pepe. Gracias, buenos días a ambos.